Va, 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 el gancho, el gancho, si vos lo pegás con el brazo solo, si vos pegás con el brazo solo, no tiene fuerza, tiene mucho más fuerza si vos manejás la cintura acá, pum, pum, se pega ahí, pum, pum, mientras uno más maneje la cintura sale más la fuerza del cuerpo, entonces va a doler mucho más, vamos, va, 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 va.